Es la primer tienda que veo especialmente de Lego aquí en Monterrey. ¿Crees que me puede armar yo ahí? No creo. ¿Cuántas piezas son? De 4.318 euros. Mira nomás qué hermosura, compadre, claro que sí. Vemos que son precios caros. Me voy a llevar uno y este va ganando. No, no, no. No. Yo ya me armé, gordo. Agárralo, y agárralo, y agárralo. 14,000, no me siento. Me la llevo esta, por favor. Hola, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro video más con Angelito Lozano y el Babyface. Ay, ay. No, no es maravlog. Si me equivoco, no es maravlog. Bandita, ¿cómo estamos? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy andamos freseando, gordita. Nos venimos. No, me vente, carnal, acá. Ah, a Punto Valle. Algo bien. Es que, carnal, el dije Angelito, oye, ¿sabes que fuimos al cine? Ajá. Tiene una tienda especialmente puro Lego. Ahí se las enseñé a ustedes. Y dije, vamos a verla, güey, porque se ve bien chida, bien interesante. Y pues aquí estamos. ¿Quién no jugó con Lego, güey, desde Morrillos? Sí, carnal. Es algo que yo creo que a chicos de Mediana y hasta los grandes, güey, hacen figuras con los Legos. Con Lego, sí, carnal. Ahí más o menos hice la tarea y creo que está desde 1888, carnal. ¿800? ¿De 1800? ¿888? ¿Comeran piedras o qué? Carnal, primero se dedicaban a construir casas, muebles de madera y todo ese rollo. Ya después empezaron a hacer la fabricación de juguetes, pero de madera. Ah, algo, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Después de los incendios dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya no hay negocio. Fue cuando empezaron oficialmente ya a hacer todo lo de plástico. Hay una fábrica creo que aquí en Monterrey. ¿De Charlie? No, una fábrica de Lego, güey. Igual se los dejamos aquí los datos. Y que nos comente la banda, güey, que sabe tanto de Lego. Nosotros no sabemos mucho. Vamos a ver qué onda. Yo la verdad siento que es la primer tienda que veo especialmente de Lego aquí en Monterrey. Así es, compadre. Y está bien chida, güey. Pues bueno, vamos a ver también si la encontramos abierta y vamos a ver qué es lo que... Cómo fue. A ver si ahí en la misma tienda nos pueden explicar un poquito o vemos un poquito de la historia o cómo está en la actualidad, pues, los Lego. Vamos a ver qué tan bien están informados los trabajadores de Lego, güey. Vamos a ver, güey. Pongámoslo a prueba. Vámonos. Bien copias del Jimmy, güey. No, aquí ya va lleno, güey. Aquí ya va lleno, güey. Va lleno, güey. Ah, chinga. ¿Por qué está lloviendo aquí adentro de la plaza? Ah, es que está la intemperie, güey. Es que está la intemperie, güey. Está bien en la... Es que abajo en el sótaro hace un chingo de frío, güey. De calor. Pongámoslo. Y aquí está haciendo un chingo de frío. Se me lo va a poner porque... Se siente como si entraras a una cámara de... Abajo estamos como unos 25 grados, güey. Ajá. Como si cuando entras a la cámara de refrigeración del Oxxo, güey. No, más. Sí se siente más grados abajo, güey. Sí se siente. Ah. ¿Qué? Mira, no tenemos que subir. Ahí está Lego, güey. Uy, con madre, güey. Qué chuleta. Qué chido. Pensaste que estaba acá, más arriba en el... O sea, hay que subir. Se ve con madre, güey. Mira el casco para el toti, perro. Está de lujo, güey, eh. O sea, son figuras de Lego, güey. Eso es armable, güey. O sea, alguien la armó y como quiera te la pueden vender así, mira. Así, con 1799 pechareques. No te la venden así. ¿Ah, no? Te la venden desarmada y a tú la armas. Como un rompecabezas, güey. Pues sí, güey, no mames. Imagínate la Torre Eiffelpa. No, no te pases de la... Es un arte, güey. Es un arte, güey. Mis respetos para los fundadores, ¿qué onda, hermano? Claro que sí, carnalito. Mira nomás, güey, qué hermosura, compadre. Claro que sí. ¿Cuánto te gustaría que cueste esa madre? Pues aquí no parece el precio aquí, ¿verdad? No, esta no la tienen a la venta, güey. ¿Crees que no la tengan a la venta, güey? Pues ahorita preguntamos, ¿te parece? Ya está, ya está. Vamos a tomarnos aquí fotito con la banda, güey. Aquí vas a ver, güey, niños que nunca van a sufrir por agua en su casa. ¿No hay hot spanish, güey? Hot spanish, güey, de billete. Vemos que son precios caros. Barato no es, güey. Es un lujito, pero mira, aquí... No, güey, esto es otro nivel, güey. Esto es otro rollo, güey. Jamás me pensé que esto fuera a encontrarlo aquí en Lego, güey. ¿Tienes algo de Lego en tu colección de juguetes? No, no tengo nada, nada. Tengo un pinche Mario, güey, es que compro una tienda china. Ok. De región 4, güey. No, no, las pinches piezas ni ensamblan ni nada, güey. Güey, esto, güey. Es una hermosura, güey. Qué chulada de Lego, güey. Este es el castillo de Disney, güey. Castillo y Disney, pa. Nuevo y exclusivo Disney Castle. ¿Cuánto, pa? Cuesta 9,699 pechereques, gordito. Pues está bien, nada más. ¿Cuánto es lo máximo que tú pagarías por algo de Lego? Yo, la verdad... Depende si te gusta. Me gustaría comprar una caja para vivir la nostalgia, pero una caja de cuadros random para yo armar lo que sea. Porque antes, en mis tiempos, que son hace muchos, no había monos de Lego. Vente, vamos para acá, platicando y mirando, vente. A ver. Todavía ni siquiera entramos a la tienda y la verdad es que ya nos está sorprendiendo todo lo que tienen aquí. Mira nada más este tiro. ¿Cuántos habrán tardado en armarlo, güey? Ah, como son, carnal. Yo creo que una semanita, más o menos, ¿no? El teléfono, güey. Ay, no, que puedo oírlo ahí, ya está armado. Este es un teléfono clásico de qué. Dice, para el niño que llevas dentro. Que llevas dentro. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tú sí que llevas varios, ¿no, carnal? ¿Cuántas? Bueno, yo traigo unos trillizos y tú unos sextillizos, güey. Platícanos sobre Lego, carnal. Está muy bonita la tienda, está muy grande. ¿Qué nos puedes decir sobre la marca? Pues fíjate que es una marca muy conocida a nivel global también. Mucha gente la conoce, mucha gente ya tiene experiencia en Cuba. Ya hace tiempo armando Legos. Pues de hecho es a nivel mundial, la número uno compite contra las demás distribuidoras de juguetes. Tienen millones de ideas para hacerse con Legos. Así es. ¿Cuándo fue cuando inició Lego, carnal? Yo creo que tiene desde los 70, más o menos. O sea, cuando ya literalmente se empezaron a hacer las casitas de Lego. En principio eran cohetes de madera, que fue el fundador el que los hacía. Ahí llegaron. ¿Te informaste bien? Sí, paso a paso ya fueron haciendo como más técnicas de armado. Les gustó la idea. Fueron remodelando piezas así. Hasta la fecha siguen sacando piezas de diferentes modelos. De diferentes modelos. Contrataron un grupo de personas especialmente para estar diseñando las figuras, gordo. Que están trabajando así, látigo tras látigo. Creo que tenían changos, güey, amarrados. No, no se crean. Me da cuenta que contrataron un grupo de personas especialmente para estar fabricando ideas, figuras, todo ese rollo para Lego, güey. Que hasta la fecha todos lo están llevando a cabo, carnal. ¿Se vende mucho todo este producto, hermano? Demasiado. ¿Sí? Yo creo que es uno de los juguetes top, ¿no? O sea, es como que todos tuvimos que tener un Lego de niños. A mí se me hace muy difícil conocer a alguien que me diga que no conoce el Lego también. Sí, sí es cierto. A todos lo conocemos, no a todos les gusta, pero eso es una joyous, carnal. Este, el promedio de edad de gente que viene a comprar. No, hombre. Desde los dos años les compran Legos. Pero he visto señores de 80 años que igual les sirven mucho también para estar ahí. Que vienen y se llevan. ¿Qué piensas tú cuando eres un señor de 80 años y que se lleve una figura? Fíjate que al principio sí me sorprendía mucho porque era como... O sea, para mí era muy nuevo como vender esas cosas y decir... Y si era como que... Porque un señor de... O sea, de la edad de mi abuelito viene y compra Legos. Y compra, sí. Sí, en mi cabecera y que son pura puro niños. Pero fíjate que se va dando cuenta la gente que son más como colecciones también hasta cierto punto. Ok. Y realmente también hay una parte del momento en que estás armando Legos y todo este rollo. Yo le voy mucho a la parte de la terapia, ¿no? A lo mejor con la gente grande para mantener el cerebro ocupado, estar armando algo. Siento que es un buen juguete para regalar a una persona así adulta, güey. Estaría chido, güey. Sí, si lo regalas a un niño, le interesa ser un niño muy cuerda, güey. Muy cuerda, sí los hay. Muy cuerda, sí los hay. Sí los hay, sí los hay. Pero más que nada para que entiendan que el formato es armar y exhibir, güey. Eh, sí, 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 güey. Eh, carnal, el Tigre que está allá, por ejemplo, ¿cuánto sale o no está a la venta? Pues mira, te puedo poner más el ejemplo con el otro de las caramuzas que está al fondo. Ahorita le voy a botar más. Yo te pongo el precio de las piezas como dos pesos, tres pesos más o menos. Ok. En el mercado, puedes multiplicar las cantidades. O sea, alrededor de 70 mil pesos, una cosa así. Sí, luego métele la mano de obra. Ah, falta mano de obra. Ya, 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 ya. Están trabajando también. O sea, hay piezas de arriba de 100 mil pesos sin problema. Ok. Sí, fíjate, güey, todo eso no lo sabía. Está con madre, güey. Pues bueno, carnal, vamos a echarle un ojo a toda la tienda y no podemos grabar todo, pero le vamos a dejar unas tomitas. Les vamos a dejar unas tomitas. A huevo que sí, copé. Muchas gracias, hermanito, gracias por la info, eh. Gracias. ¿Crees que me puede armar yo ahí? No creo. Ok, entonces la cajita te sale en 300 pesos. Esta, ahí era, gordo. A ver, es una cajita como cuál. Ok, ¿esta cajita cuesta 300 pesos? Tú la rellenas de los que quieras. Ajá. ¿Hasta el tope? Hasta el tope. Ok. Y 300 pesos. Está perfecto. Fíjate que en mis tiempos las únicas figuras que había eran así, no había monitos. Yo no me acuerdo de cuando yo estaba chavillo no había monitos. Igual y, güey. Ah, qué chido está, güey. Como que día a día se van... Evolucionando. Evolucionando, sí. Carnal, pues no te digo, güey, que después de los quemazones que tuvieron, dijeron, no, hombre, la madera no es negocio. Sí, a lo mejor el plástico. Sí, güey. Ese lo puedo volver a fundir, dijo. Carnal, por ejemplo, este es el que me comentabas. Sí. ¿Cuántas piezas son? Son en total 54,328. 54,328 piezas, gordo, para armar. ¿Y quién lo toco y se desarma, güey? Como el que se le atora el cable, ¿verdad? Oye, pero está muy chido, güey. No, pero estos los pegan, tocalos sin problema, no te vayas a subir porque... Ahí sí, ahí sí hay pegas. Ah, estos que ya están pegados. Estos ya están pegados, güey. Ahí en fábrica el grupo de Legos se dedica a pegar los pies por pieza. Ok. Esta montaña era la... ¡Ey! ¡Es la Torre Avengers, güey! ¡Mira, güey! ¡Hijo de eso, güey! Esta trae un costo de 12,500 pechereques, gordito. Está bien pasada de verga, güey. Mira, güey, hasta la letra acá de la A con Lego, güey. No, 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 ese trabajo sí vale la pena, güey, neta. Ya no más. Vale mucho la pena, güey. Está muy chido, la neta. Ya saben que yo, huevo, me voy a llevar algo el día de hoy. ¿Qué? No sé. Pero de que te llevas, te lo llevas. Me lo llevo. Esta es la nave espacial de los guardianes de la galaxia, güey. Ok. El carrito de Batman. Mira, este está en 1,800, casi 1,000 pesos. Yo tengo el Lego de Batman. Quiero el carrito. Ese carrito está muy bueno, eh. Nos dice el compa que son solamente dos sucursales de Monterrey. Así es. Nos está comentando. Oficiales de Lego. Esta fue la primera, que estamos aquí en Punto Valle. Y la otra es la de galerías. El escudo, compadre. Este me gusta porque, ¿sabes qué? Lo puedes traer. A lo mejor de mamón lo puedes agarrar. Así te cae, güey. Pero no. Si te desarma, tienes que pegarlo. Yo creo que si lo vas a armar es pegarlo, claro. Mira, yo me voy a llevar uno y este va ganando. 1,999, Pecherex, gordito. ¿Y este es un...? Es uno de los Avengers también. Ok. Es este, este va, mira. Creo que es él, si no es Asma. Mira, están Thanos, güey. Están todos, güey. Ve la cabecita, los cabecitos están con madre, güey. Está bien chido, güey. No, la verdad, esto es algo muy especial, güey. Vamos para allá, ahorita. Nos comentan que para allá hay más novedades. Oye, pero entonces, ¿crees que no podamos hacer nuestro mini yo? Pues se podrá, pero tal vez este como... ¿Lo intentamos o qué? Con 50 mil. No, no, no. Un mini, güey. Estaría chido, güey. Estaría chido, güey. Estaría chido armar uno, ¿no? Ahí para que lo vaya viendo la banda. Mira, está chido este. Duby. Uy, este es del calcetín, ¿verdad? Sí. No, hombre, güey. Este sí me voló la cabeza, loco. ¿Cuánto sale? Gira. Bien para, carnal. Este está bien para, güey. Ah, no. 6,500. Dice, 1,491 nomás son esas dos, güey. Oye, carnal, es que esto es otro mundo, güey. ¿Qué es otro mundo? Mira, papá, y tú dices que no la vendían. ¿Qué? Ah, sí la venden, güey. 14,999. Me la llevo esta, por favor. Envuélvela, gordo. Me la envuelve, por favor, en celofán y... Sí, y con un moño coquet. Con moño coquet y que sean los listones de oro, por favor. No hables tus mier... Güey, no, gordo, no, 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 no. No, 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 no. No. Esto sí está... Sí, sí, güey. Pasadísimo de lanza, güey. O sea, definitivamente fue una muy buena idea venir aquí a... Ahí para noviembre, que cumplo año, ya saben, mandan lo que me pueden regalar, güey. ¿Cuánto sale, güey? Pues déjales ahí el precio, güey. 6,500. Pero no, o sea, yo lo estoy... Para mis familiares que ven los videos, no para la raza, porque lo dicen... Todo pide. Por eso, para tus familiares, güey. Sí, ajá. Para toda la fanática. Estaba dedicada a Star Wars, carnal. Que hay mucha gente. Es un nicho muy grande, güey. Que hay mucha gente, güey. No te pases de lanza. Esta es la nave, no sé, interplatanaria, decía Chispirito, ¿no? Mira, este es Arturito. Todas las razas le decimos Arturito. Pero es R2 Richo. No sé, la verdad, yo nunca vi Star Wars, carnal. No soy muy fan de Star Wars. Pero sí veo que hay mucha gente interesada en este tipo de producto, güey. No, cómo no, güey. Ahí está el buen Chewbacca, cómo no. O sea, no los vi, pero sí conozco algunos. Ah, sí, sí, sí. Cómo dices tú, pues no estamos pendejos, güey. Cosa, güey. Como yo, que no había visto. No era Scarface. Uy, eso está bien, perro, güey. Está bien, güey. A mí, yo me llevaría esto. 5.799 pechereces. Pero este. Este es el ganador, güey. Sí, carnal, sin pedos, güey. Esta es la ganadora, güey. Sin pedos. A mi jefa le gusta un chorro la Torre Eiffel. Pues no la puedes llevar a París, pa, pero pues le regálale ese. Porque no puedo, cabrón. Que se entretenga. Sí la voy a llevar, vas a ver, un día la voy a llevar. Definitivamente las motos también son algo muy bonito, güey. O sea, se ven bien reales, güey. Sí, hasta parece que jalan, va. Ajá. Pero bueno, ahorita, ¿qué te vas a llevar? Pues yo creo que vamos a armar el mini yo, ¿te parece? A ver. Vamos. Ya encontramos la cara de Angelito y la del baby, ¿verdad? Ay, este está al revés. Este sí se parece a mí, güey. La barbilla. Aquí les vamos a explicar un poquito, mira. Dice aquí que la figura consiste de cinco piezas. Sí, pues no puedes estar armándolas aquí. ¿Cómo le haces? Tienes que escogerlas. Ok. Las agarras, son tres piezas. O sea, tres monitos por 300 pesos. Cada monito tiene que ser de cinco piezas solamente. Ok. O sea que en total tú te llevas 15 piezas para tres monitos. ¿Y dónde te pones a armarlas? Mira, te las llevas aquí y tú las armas, sí, güey. Sí, porque imagínate, te estás haciendo aquí armarlo, ¿verdad? Sí, pues imagínate. Sí, es un pedo. Ok, entonces bueno, vamos a suponer que yo quiero esta pieza, pues para que sea mi mini yo, ¿verdad? Que esta va a ser la cabeza. Y luego, ¿qué escogemos? ¿El cuerpo qué? Yo ya me armé, gordo. Pues yo nomás no me encuentro el cuerpo. Mira, se me hace que podemos agarrar este. Este es... O sea, no tiene pelotas. Carnal, es que está chido, pero no lo puedes armar aquí, güey. Ese es el detalle, ¿verdad? Pero, güey, ¿quién te está parando? O sea, ármalo, güey. No, yo sé que no, pero... No hay fila, no hay nadie. ¿Qué te vas a llevar, gordito? Estoy en un gran debate, güey. A ver, ¿en cuál? Mira, me gusta esta pieza. Ajá. Me gusta esta, que es esta. Ok. Va. Yo, yo, yo. Me llevaría esta. ¿Por qué? Pues, como que... Y me gusta esta. Yo porque aquel no lo conozco. Exactamente. Sí. Pero yo sí conozco a los dos. Y ya tengo un Spider-Man yo en la colección. Ok. Va. Pero no en Lego. Dentro de los Avengers. Pero no en Lego. No en Lego, no. Pues, tampoco los otros son de... Tiri, tiri, tiri. Tengo el Spider-Man, tengo el escudo de Capitán América. Ajá. Tengo el martillo de Thor. Pero me está llamando la atención más esta, güey. Esta, güey. Es la que me está gustando. Es la que me... Llegó un lazo que nos unió, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Es algo así como que... Algo, güey, no sé. Digo, pues, venimos aquí. No hay que echarnos la vuelta de hoy. Ah, no, claro. Te digo, yo ahorita, aunque sea, aunque sea, como te digo, yo no soy un tanto así de monos y no he visto así. Bueno, vi los de Mario Bros. Y aparte, la pones para que estás en plena de trabajación ahí en tu casa. Eso sí. ¿Dónde lo pongo ahorita, compadre? Estoy rotando bastante ahí con el espacio. Entonces, hasta que ya tenga mis repisas y todo. Pero ya vi varios que sí me voy a comprar. Yo siento que le voy dando la... Ay. Ay, yo voy. Ya agárralo, ya agárralo, ya agárralo. Caralito, mira, vemos aquí unos llaveros también bien chidos, güey. Estos están súper chidos, güey. Mira, aquí sí viene un Spider-Man Gordo, ¿no? Ah, no, no, está más sanchito. Caderón. Caderón, está caderón. El Batman, carnal. A mí Batman es el que me cuaja más. ¿De todos esos? De todos. Santa Claus también. Siempre me han gustado las figuras de Santa Claus chiquitas. Ah, qué chido está, güey. Está la marraniza. El Marras. El Marras. No, que no había un mini yo. Mini yo. Ya encontramos uno, dile. Mira, güey, el chiquitito este. ¿Cómo se llama Yoda, güey? Ah, mini Yoda, güey. O sea, está más chiquito todavía que los demás. Está bien chido, güey. 169 pesos, gordito. Está toda madre. Pechereques. 169 pechereques. Creo que tenemos que llevar uno de estos, güey. Qué chido está. El Guille es Luigi. ¿Qué es? ¿O quién estaba vestido el Luigi? ¿Sí, no? ¿Quién era Mario y Luigi de los Pontera? Sí, va. Pues esto sí se parece, güey. La cara está así cuadradota como ellos, güey. Banda, la neta, si vienen, pregunten por mi compa Marco porque te tiende bien chido. Sí, te da mucha muy buena explicación, güey. Yo creo que es de los mejores, un poco trabancado, pero buen elemento. Buen elemento. Ya veo. Vámonos bien, Felipe, si con tenis. Vámonos, gordito. Pues muchas felicidades por tu compra, gordito. Primer compra de Lego que hago, ¿eh? Primer, tu primer Lego. Es la primera compra de Lego que hago oficialmente aquí en la marraniza con ustedes, banda, ¿eh? Excelente. Y que vengan muchos más, gordo. Que vengan muchos más. Aquí nos van a ver seguido. Primeramente, Dios. Cuando sales de la escuela, va. Gracias. ¿Cómo te quiere la gente, gordo? Yo creo que sí. Gracias a Dios. Es una bendición. Es una bendición. Oye, pero, oye, ¿qué te parece si vamos a Victoria si crees por unos calzoncitos? ¿No te gustaría? Sí, sí, porque no, hombre. Aquí no te lo enseño, pero ando bien desnalgado, ya. Neta. A ver qué nos podemos encontrar ahí. Dice que si compras calzón caro es porque lo vas a enseñar, mija. Ah, ¿sí? ¿Sí o no? No, no sepa. Pues yo los enseño, son de los baratos. Pero porque se nos salen, güey. Eso sí. Mejor que quiera. Oye, la neta, fue una experiencia bien chida, güey. ¿Te gustó, gordito? Sí, mucho, mucho. Sí, vuelvo, güey. Yo desde la vez que venimos al cine, que entré y vi en una tienda de Lego, dije, no mames. Tengo que venir. Esa vez ya era de noche, ya estaba cerrado, güey. Y gracias a Dios hoy nos dimos el tiempo de venir más temprano. Y está bien chido, güey. La neta es que sí está bien recomendable, bandita. Échense la vuelta. Está muy chido, güey. Encuentras cosas nuevas, te instruyes. Y yo creo que, más que nada, es un buen regalo para familiar, niño, adulto. Para cualquier persona. Ahí creo que hay de todo, güey. El Lego. ¿Qué no hay en Lego, compare? Falta que esté Robertita. El Lego, güey, va. ¿Qué les falta, güey? La Kereli Lego, no sé, güey. ¿Qué no hace bien Lego, compare? Pues bueno, yo creo que ya llegamos ahora sí a la recta final de este video. Bandita, no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir este video si les gustó. También denle mucho apoyo ahí en Facebook. También estamos subiendo este tipo de videos. En la cuenta de Angelito Lozano. En la cuenta de Angelito Lozano. Y pues nada, piquen feliz. Piquen contentos. Pero nunca, nunca. Pero menen adentro. Cha, cha, cha. Mira, güey, así no me reconoce nadie, güey. Mira. Así no te piden fotos, güey. Así vete. Hago esto a la bajadita, güey. Sí, ya sé, pues.